Se aproxima mi febrero, 28 dianas, alejaos no represento, club de chacha, rulao, arzola Yo vuelvo al idioma, todo energía en las charlas, tienes de periodista a matarme en un chat Control total en mi bombas, no hay cría sola, novato está feo que presumas Brindo por el estial que no le veo, apenas y una más al blog, champán en mi clica Lágrimas de viuda, clico, se ahorrarme problemas y esto ya más destaca, se estanque de cocodrilo De concho, queréis jodernos bien el Eurovegas, por dentro nunca palma el ocho Y la pareja de reinas no se cubra en Valdecholo, temporada sedienta No parecemos de Oxford, ni acá debajo de la chaqueta, vecinas me estudian a fondo La sin hueso inquieta, me siento Fernando Alonso, al 315, lo bache que a fuego al mozo No hay más impacto vereda, me enteré un día lluvioso Arranteos de violencia extrema, mi compadre murió medio sordo Aire el gran reserva, si ya se la trascienda toca Bajamos el toldo, lo grabo en delicias, en el cuarto de la plancha no hay tombo Somos tres con bendiciones felizas y todo, mi espejo al alma Un general enarrando, no cambiamos de melma La cosa es perder los miedos antes que el tiempo Y el cielo como el resto de cuentos, claro que no es cierto La sin hueso el centro, os disfrazáis de talento Porque lo que es bueno al final tiene su momento Nos diferencia algo más que la rima y la prosa Dudo que hagáis alguna cosa sin buscar recompensa El pasado pesa para el que la página no pasa El rao de la calle un extra y tú sin salir de tu casa Donde decían digo y todos dicen Diego Se han querido tanto el ombligo que se la chuparían a su ego Hoy no hay diálogos y tal follaremos luego Querido, traigo dos copas de amor solo sin hielo Con más de 40 grados ahí fuera Tus tacones sonando en mi calle, subió la temperatura Lo importante no se paga, pasa factura No puedes atarme del cuello y convencerme pa' que no me duela Ven a tu culo alto, fuga discreción Todo vale desde que la verdad está en vías de extinción No puedes ni puedo poner precio a esta adicción Háblame menos con la mente, más con el corazón La mitad vendiéndose al mejor postor Y yo construyendo un dique que me separe de su ambición El área está viciado, no te deja verlo Sometidos al sistema tanto que lucharían por defenderlo Hoy estamos adentro, sin ayuda de nadie O a los que no creyeron Con perdón de las damas Que la chupen Que la sigan chupando Yo soy o blanco o negro Gris no voy a ser en mi vida Ok? Ok?